Quiero ver pañuelos en el aire, quiero ver tu gorra en el aire, quiero ver los tragos en el aire, ¡a sentir! Vale ver, vale ver, vale ver, que tu suegro te coja tuquiando a tu guía, vale ver, vale ver, vale ver, que te agarren y pongan a la comuna menor. Esta es la historia del mismo Don Goyo, que su mujer lo tiene como un yo-yo, dándole queme por un cuarto de pollo, un carecrime en el que vende bollo, tengo un pasiero que él es policía, que trabaja de noche y de día, mientras él está haciendo batidas, a su mujer se la tiene metida. Vale ver, vale ver, vale ver, que te lleve la batida antes de carnaval, vale ver, vale ver, vale ver. Que tu mujer te devolve delante a tu friend, yo tengo un pasiero que él es un matón, que en la balacera se le cayó el cañón, ahora mi friend está en la prisión, y en el pabellón se le cayó el jabón. ¿Qué pasó con el fulano de tal, que ella no quiere ser criminal, en la bombonera empezó a trabajar, y como le dicen a él, a llamar, vale ver, vale ver, vale ver, que tu suegro te coja tuquiando a tu guía, vale ver, vale ver. Vale ver, que te agarren en bola con una menor, vale ver, vale ver, vale ver, vale ver, que los DJs rapeadores no pongan mi canción. Dígame si me oyeron, macheto 1015, 1015, Ramiro Blaster, Blaster Estudio, yo, Bali, The Shally, Root Boy, Me, 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 Me. Keepin' it real, motherfuckin' niggas. Me, 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 Me ¡Gracias!